Música Bienvenidos gente de Sal de Aventuras a Pinamar, a Cariló, a Howard Johnson y a este nuevo ciclo que comenzamos con Escuela de Manejo 4x4 La idea es enseñarles todos los secretos del offroad Ahora vamos a ir hasta Pinamar, vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho Música Estamos en un día espléndido, vamos a tratar de empezar a enseñarles de que se trata esta pasión del offroad Antes de entrar acá en la frontera, la frontera norte de Pinamar estuvimos desinflando gomas Esto es parte de algunos tips que les vamos a ir dando La cubierta en un vehículo offroad tiene un 50% del trabajo Tiene más trabajo a veces la cubierta que la propia potencia del motor Entonces lo que recomendamos siempre, y esto es importante para la gente que no tiene experiencia es bajar los neumáticos a no más de entre 15 y 18 libras Esto es lo que nos va a brindar es una mayor superficie de apoyo y en consecuencia vamos a tener más superficie de neumático traccionando en la arena Hay tres tipos de neumáticos Están los neumáticos HT para ruta, los que vienen habitualmente, los originales Los AT, Alterrain, para todo tipo de circuito Y las Mood, que son estas que están viendo acá, que son cubiertas con taco Estas cubiertas son para offroad extremo, yo no las recomiendo para este tipo de superficie Digamos que en la arena lo que más le suma a cualquiera es tener el caucho más liso posible ¿Ok? Porque en todo caso el taco lo único que hace es escarbar y nos hace más dificultoso la tracción en la arena No por venir con un vehículo 4x4 podemos entrar y salir de la playa sin ningún inconveniente Tenemos que trabajar un poquito y poner parte de nuestro ingenio Tip número 1, bajamos los cauchos 15, 18 libras y si es un horario del día donde hace mucho calor la arena está muy floja, la huella está muy rota O entramos en arenas de otro tipo, como arena volcánica, como en el Ligüil, en Mendoza A veces tenemos que bajar a 10 libras o menos Siempre es bueno tener en cuenta cuando bajamos los neumáticos que la conducción varía un poco O sea, ya no podemos hacer maniobras bruscas ¿Por qué? Porque tenemos los cauchos desinflados y corremos el riesgo de estalonar Hay que tener en cuenta algunas medidas de seguridad Por ejemplo, hay pequeños detalles, tips La posición de manejo en un vehículo off-road Como tomamos el volante, la dirección del vehículo Tiene que ser de una forma diferente a nuestro manejo habitual No hay que poner los dedos dentro del volante Porque estos vehículos son todos con dirección asistida, dirección hidráulica Y copian mucho el terreno Y estos son terrenos irregulares Entonces lo que ocurre es que cuando tomamos un terreno irregular La dirección nos puede pegar un volantazo Y si tenemos los dedos dentro Hay esguinces y hay hasta quebraduras Como es lógico, hay que andar siempre con cinturón de seguridad colocado Todos los pasajeros del vehículo Si es pick-up, como esta en particular Nunca llevar a chicos atrás en la pick-up Que parece muy lindo, muy emocionante Para la gente que tiene cabello, por ejemplo, que se despeina el viento Pero es peligroso, es sumamente peligroso y he visto muchos accidentes Sería conveniente también circular por la playa con las luces encendidas Para hacernos ver de distancia En estas playas suele venir mucha gente en temporada Y hay que tomar muchas precauciones Y otro tema a tener en cuenta que parece un detalle menor Hay que tratar de no llevar ningún elemento contundente suelto en el habitáculo Y a medida que vayamos tomando más confianza en nuestra conducción off-road Vamos a seguir haciendo más locuras Que se pueden hacer, si sabemos cómo hacerlas Pero si hay elementos contundentes sueltos en la caja Lo más probable que en una maniobra de esas Ese elemento nos golpee y produzca un accidente Sería recomendable, cuando decidimos salir de travesía 4x4 a divertirnos No hacerlo solo En todo caso, si lo hacemos solos O sea, si hacemos una salida de un solo vehículo Lo importante sería tener elementos de autorrescate en el vehículo Que más adelante se los voy a detallar Y que siempre el copiloto que viaja con nosotros Se baje a guiarnos antes de hacer una mala maniobra Pero si es posible, no salgan solos, salgan acompañados Cuídense, disfruten del off-road Y nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!